No tienen raíz de la tierra No tienen raíz de la tierra No tienen raíz de la tierra No, no, pero es que la gente tiene que ver algo así, hay otros escuelos que no están al azar o sea, no están aprientando Para que vienen, para eso vienen o sea, las personas de pueblo y ganan, los periodistas No, no, son los periodistas o sea, ellos se encuentran ¿Los han quedado en el papá? todos con el papá yo ando con el papá de ahí yo ando con el papá de ahí yo ando con el papá de comer entonces no digo lo que y no desalimento ya está comiendo porque no se queda el papá porque no las tomo en él y 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